Hace millones de años, el hombre emergió de los océanos y dio sus primeros pasos en tierra firme. Claro que eso lo hizo para escapar de las mujeres y de otras criaturas marinas chupasangres. Seos. Una producción de Kelly Bundy, de una película de Al Bundy. Sin ninguna ayuda de Bad Bundy. Protagonizada por Kelly Bundy. Al Bundy. Bug Bundy. No Bad Bundy. Y Peggy Bundy como el monstruo. Los hombres de las cavernas tuvieron que ponerse algo en los pies. Probaron muchas cosas. Probaron muchas cosas. Probaron muchas cosas. Muchas cosas. Y entonces, un día, lo dice la leyenda, el gran señor del zapato del cielo, que una vez marcó cuatro touchdowns en un solo partido, intervino. Algunos aseguraban que no existía ningún señor del zapato en el cielo. Otros decían que la respuesta no se sabría hasta que cayera el otro zapato. Amén. 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 Amén.